Mi nombre es Diego Arria, fui representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas cuando mi país era libre, democrático y defensor de los derechos humanos en todo el mundo. Después fui asesor especial del secretario general Kofi Annan cuando se creó este Consejo de los Derechos Humanos. Yo quisiera felicitar hoy, aunque es doloroso citarlo, el informe de la misión que fue a Venezuela enviada por este Consejo para evaluar la condición de los derechos humanos. Está claramente explicado cómo se cometen las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas, las torturas, las persecuciones, las violaciones a mujeres, a hombres. Es un grado de crueldad absolutamente increíble. Sin embargo, estas violaciones de los derechos humanos levantan también las responsabilidades individuales, en este caso el de Maduro. Mi país está tomado no por un régimen, ni siquiera un gobierno. Es una corporación criminal militarizada. Y esa corporación criminal militarizada está sentada entre ustedes cuando se suponía que el Consejo de los Derechos Humanos, todos sus integrantes debieran mantener una calidad en la defensa de los derechos humanos. Con United Nations Watch tenemos una campaña para suspender a Maduro y liberarlos a ustedes de la compañía abominable que es sentarse entre ustedes a representantes de una corporación criminal militarizada como la que hoy en día se ha apoderado de Venezuela. Estos crímenes de lesa humanidad tienen también un responsable personal e individual que se llama Maduro.